Se me olvidó contarte qué pasó después, dejé mi cuadro en la galería de los villanos Se quedó junto a las esculturas del Dr. Fassiler En eso nos sirvieron unas bebidas nuevas, unas pociones express Y de los villanos nos prepararon una bebida de Lotso Se ve deliciosa, aparte incluye el vaso y está genial porque tiene tapa Me encantó y también nos prepararon la bebida de Úrsula Ay, pobres almas en desgracia Que sufre mi necesidad Tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar Y también nos sirvieron una de la reina malvada ¡Ah! ¡Me vengaré! Esta fue mi favorita, ¿cuál fue tu favorita? Después con mis bebidas me fui a admirar el cuadro todo el tiempo, como unas horas Y después nos invitaron unas hamburguesas deliciosas y nos regalaron dos playeras La mía era de Moana y la de mi novio, el príncipe azul Y tienen colores, ¡ah! Estaba delicioso todo En la soda del mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!